El tercero se ha dejado empatar a 2 Ha marcado el 3 Spider-Man Spider-Man Coño ¿Sí? Es que cada uno va a suspedir Spider-Man Submariner Spider-Man 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 Ya, coche no se ve Está la batura ahí Que juega ¿Qué? Espera, hay una cara ¿Qué? Espera, hay una cara ¿Qué? Ya, cuida la locura Uy Espera ¿Qué? Eso es un poco de incoño Lo mi tienes ¿Eh? Me parece que esa un de covaso Es me grasa doy chezca No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no Joder, que pasa un susto ahí Quiero poder venir pero... ¡Hombre! Se me ha dicho que me va a pasar el gordo pipa ¿No? A ver con los barrios, ¿cómo no? Ya, 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 ya! Oh, no. No tiene que tocarse lo que hay. No tiene. Oh, ¿amena? ¿No? Jejejeje. No, no. No, mira, mira. 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 ¡No, mira! y 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